sabes lo que hiciste no perro a la verga me vale verga perro ya viste lo que hiciste perro asqueroso me vale verga perro te estoy hablando te estoy hablando por que mataste una paloma ah bien vergas ya se va y aca me deja su pinche paloma muerta ni siquiera es como para que digan que no le doy de comer tienes un pinche bulto tienes un pinche bulto de comida wey que mas quieres pero es que yo la tengo que barrer wey yo tengo que limpiar putas plumas la verga y estaba tragando wey y ya me dio asco y puta madre acabas de arruinar mi huevito con catsu maldito cato un puto bulto wey es un bulto ni siquiera es medio kilo wey todavía tiene el puto y se le ocurre chingarse una botanita al perro entonces a mi se le va a ocurrir meter otro gato de la calle y sacarlo el y yo creo que es la mejoria lo voy a sacar tal vez me robe uno como el uuuu conclusión no tengan gatos negros porque pues es porque es negro wey es un asesino adios ya no quiero saber nada ya me dio asco ya no me voy a comer mi huevito mi huevito asi lo queria agarrar pinches puercos fuiste tu verdad perro fuiste tu o tu no 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 no